Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte No es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad En la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarte El día de mi Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará El día de mi suerte El día de mi suerte Es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Tiene un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios también me ayudará Y el día que eso suceda Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte Llegará y ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin choque Cuando llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero me dice que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pero cuando será ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!